Río Colca 8 minuita para jampuay, sida jaita pang, zaku naipang 8 minuita para jampuay, sida jaita pang, zaku naipang 8 minuita para jampuay, sida jaita pang, zaku naipang 9 minuita para jampuay, sida jaita pang, zaku naipang 10 minuita para jampuay, sida juntan, zaku naipang 10 minuita para jampuay, sida jaita pang, zaku naipang Paracha ya, si es la fecha, pues va, este se ha ido a un aguacho Paracha ya, si es la fecha, pues va, este se ha ido a un aguacho Paracha ya, si es la fecha, pues va, este se ha ido a un aguacho Paracha ya, si es la fecha, pues va, este se ha ido a un aguacho Paracha ya, si es la fecha